En el gimnasio de Vox Jaguares de Mizantla, enclavado en el auditorio municipal bajo la dirección de Franco Hernández Falfán, se forjan las futuras estrellas del arte de Fistiana, ya que se promueve a sus elementos a funciones de la disciplina. Enseñarlos a que el Vox es disciplina, disciplina y disciplina, en la que ellos me han inspirado. Tengo niños desde 4 años hasta personas grandes como de 40, 50 años y me gusta mucho enseñarles. Hay que tener talento, porque no hay que tener paciencia, sino que les gusta a uno mucho la forma de enseñar y yo no les exijo nada. Todo lo que hagan está bien, pero va evolucionando conforme van aprendiendo y así es como me gusta enseñarlos. Dos elementos surgidos de este club en breve tendrán actividad en funciones de boxe, entre ellos Bernardo García Melchor, que está programado para una función el 5 de mayo, Israel Jiménez, de lo que opinaron. La pegada, tengo muy buena pegada y pues la técnica que están enseñando. Yo llevo 50 peleas, 43 ganadas, 7 perdidas, 33 knockouts, un empate y las 9 por decisión. El deporte de contacto también va dirigido a damas, la que al final aporta seguridad, dijo Fabiola Elias Bullosa, quien dijo que a pesar de que es un deporte de contacto no implica mucho riesgo. Pues que no tengan miedo porque realmente no traigo golpes en la cara ni nada, no es como que vas a estar golpeada todo el tiempo. Y es muy bueno para la defensa personal, para la confianza y para el control de las emociones. En este mismo inmueble trabaja otro grupo de boxeadores, por lo que se espera a futuro que este sea un semillero de buenos púgiles porque hay talento. Para RTV Más Deportes, Carlos Serrano Bazán.